Voy a convertir este pantalón en un traje de baño de dos piezas, hago un corte aquí para dividir esto en dos partes, luego aquí mido un centímetro, coloco una copa de brasier ahí en ese centímetro, luego mido cinco centímetros hacia abajo y corto. Ahora lo que voy a hacer es que voy a coser aquí con puntada recta y estas piezas las voy a usar para después hacer una tira muy larga, más adelante les muestro cómo la hago. Aquí estoy haciendo la costura que les dije anteriormente, ahora abrimos esa pieza, debe quedar así, colocamos la copa de brasier con el derecho hacia abajo, así de esta forma y luego del otro lado vamos a colocar la otra copa pero con el revés hacia abajo, es decir que quede el derecho hacia arriba y la parte de la varilla hacia arriba. La vamos a colocar dentro de esa pieza, después vamos a doblar aquí a un centímetro, doblamos así y vamos a coser y hacemos lo mismo del otro lado. Ahora lo que hacemos es que vamos a tomar la copa que había quedado con el derecho hacia abajo y la vamos a doblar de esta forma. Aquí ya tenemos casi terminada la parte de arriba, solamente falta hacer una tira como esta que en total midió un metro de largo, el ancho, deciden ustedes que tan ancha la quieren. Con la ayuda de un ganchito la pasé por los dobladillos que había hecho a los costados del brasier, entonces la pasé así, primero por un lado, luego por el otro. La idea es que las puntas de la tira queden en la parte de la espalda para poder amarrarlas. Aquí ustedes pueden cortar como quieran esta parte, yo la voy a dejar así de larga. Lo que hice fue hacerle unos dobladillos para que quede como un short, eso es todo y chao.